Hola a todos, bienvenidos a Juntos a la Par, una producción de Sadov Rosario. La propuesta de Sadov Rosario para todos los docentes privados de Rosario y su zona de influencia. En este espacio trataremos temas que no solo atañen a lo salarial, sino también al acompañamiento, como dice nuestro programa Juntos a la Par, de todos los docentes y de todos los proyectos que quieran mostrar y que quieran presentarnos, aquí estaremos para acompañarlos. Y arrancamos ya con la presentación en sociedad. El honor no lo perdí, ese héroe que hay en mí, nada como ir juntos a la par.